Y hoy, ahorrate la vuelta a... Puerta Shaibé de Teca Desarrollos Pues que crees, estoy super mega contento con mi amiga Mónica de Teca Desarrollos Nuestro enlace comercial, porque que crees, nos está acompañando aquí Ella es la responsable, la gerente del proyecto de Teca Desarrollos Enlace con nosotros los brokers, para, pues bueno, lo que es este super super proyecto Estamos aquí viendo el avance de obra, estamos a junio de 2024 Junio 25, 2024, que hace rato quería decir 2025 Y pues bueno, te voy a dar las instrucciones de este video Este es un video 360, puedes girar con tu celular arriba, abajo, para todos lados Gíralo, conócelo, ve lo que está aquí realmente Puerta Shaibé está a pie de carretera Y además le puedes subir a 4K a la resolución Ok, buenísimo, pues ya he dado las instrucciones Mónica, platícanos, ¿qué es lo relevante de la zona de aquí, de zona country? Que estamos con Puerta Shaibé Bueno, algo a destacar, yo creo que una de las principales cosas Es la conectividad que tiene esta zona, ¿no? Ok Es, pues una zona que se encuentra muy cerca de la carretera Mérida Progreso Muy cerca del Yucatán Country Club Muy cerca de la Universidad de Anahuacayab Y además tenemos otros accesos como son el que va hacia Chablecal Que nos lleva también hacia la carretera que une el puerto de Chicxulú con Mérida Entonces la verdad es que estamos así como que justo en medio de todo Y con una muy buena conectividad podemos ver que estamos a pie de carretera Y algo que es chévere es que todas las privadas que se encuentran en esta zona Tienen cierto nivel, ¿no? ¿Qué nivel, Mónica? Dilo con las palabras que son Porque si hicimos cierto nivel puede ser cierto nivel o cierto nivel Zona de lujo, Mónica ¿Estoy bien? Así es, así es La gente que busca vivir en esta zona Busca, la verdad, tener todas las comodidades dentro del residencial en el que vive Y nosotros aquí en Puerta Shaibé es justamente lo que estamos ofreciendo Amenidades de primer nivel Ya nosotros damos un paso importante como desarrolladores Al ofrecer servicios dentro del proyecto Como son un restobar, un área para masaje Un área pues con un gimnasio, ya con un coach Entonces son pequeños cambios que vamos haciendo Que cambian por completo el nivel de una privada Perfectísimo, Mónica Efectivamente lo que comenta esta Moni Mónica no sabe Pero ayer nosotros presentamos el scoreo de Puerta Shaibé Y es el desarrollo, es la privada residencial Que más alto score ha obtenido, Mónica En todos los que calificamos Ha obtenido el más alto 195 de 200 Y tiene muchas bondades Y tiene muchas cosas muy padres Y uno de los puntos relevantes es que está súper alineado Lo que es la parte interna del desarrollo Que es entrega de amenidades de lujo Materiales de lujo Acabados de lujo Y el concepto de lujo Y también está enfocado en ese usuario final Que es una persona que está buscando lujo aquí A ti como inversionista O como comprador final Que dices yo lo quiero utilizar Pues bueno es la experiencia que vas a poder tener aquí Pero lo más importante es que como inversionista Los productos de lujo Y los lugares que son de este tipo Y que estén alineados Que todos como comentaba Mónica Estén privadas de tipo de alto nivel Pues bueno Que son las que más plusvalía y rendimiento presentan Así es Bueno precisamente O sea buscando este tipo de residencial En el cual pues además del lujo Porque no es solamente hacer las áreas Ponerlas con muy buen nivel Con los mejores acabados También es que sean sumamente funcionales Eso es algo que nosotros en Teca cuidamos muchísimo Nosotros para todas las áreas Buscamos asesoría pues profesional Para las zonas de yoga Para las zonas de gimnasio Para las zonas de restaurante Para las zonas de esparcimiento Vamos siempre con alguien que se dedica a esto Nosotros no somos expertos en la materia Pero si conocemos gente que es sumamente experta Y la llamamos a colaborar con nosotros Para realmente crear estas áreas Y que sean pues lo más funcionales Y lo mejor posible Eso Mónica me encanta Te parece bueno que caminemos tantito Para allá para lo que va a ser la entrada Ok eso lo platicamos en alguna ocasión No sé si fue contigo o con Erika Pero es bien relevante Que en vez de que haya una persona O el arquitecto lo pongan A que diseñe todo No, no Ustedes se acercan con expertos De cada Literal de cada área Para que desarrolle algo funcional Eso no lo había considerado Y es bien importante Para nosotros creemos que es uno de los puntos fundamentales Porque muchas veces encontramos privadas Que tienen áreas pues muy chéveres Pero son áreas que luego no se usan Y muchas veces no se usan Porque no están hechas Como realmente la gente las necesita Entonces nosotros Antes de seguir creando espacios y espacios Mejor vemos que realmente lo que se necesita Por ejemplo En los proyectos anteriores de Teca Nosotros no habíamos tenido Un área de co-work No habíamos tenido una biblioteca Y aquí en Puerta Shaibé Vamos a tener un área de co-work Vamos a tener una biblioteca Este restobar que te comento Pues muchas veces Estamos en casa Y nos cae alguien O queremos que alguien nos caiga Y no estamos preparados para venderlo Qué chévere poder invitar a alguien a desayunar No te preocupes Mamá, tía, abuelita, primo Te voy a llevar a un lugar lindísimo Vente Claro Qué chévere poder atender a alguien Muy cerquita de casa No sin tenernos que ocupar A veces no tenemos el tiempo O estamos trabajando Claro Oye nos queremos ver para cenar Pero no tengo nada listo No vamos Y nos encontramos ahí mismo Muchas veces con los mismos vecinos Con la misma comunidad Que se va armando dentro de las privadas Entonces es muy grato poder hacer esto Eso está padrísimo Mónica Me encanta No lo había notado Y qué bueno que lo pones en la mesa Pero vamos a tratar este video Vamos a avanzar En Ok Estamos viendo el avance de obra ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí Moni Bueno Este sería Uno de los pórticos de entrada Te digo Uno de los pórticos Porque tenemos dos pórticos Ok Este va a ser el primero en entregarse Este tiene dos vías de entrada Y dos de salida Ok Tenemos una caseta de vigilancia 24-7 Y bueno podemos ver parte de la barra perimetral ¿No? Vamos a tener otro pórtico de entrada Que vamos a entregar más adelante Que se encuentra al norponiente Ese en este momento lo vamos a dejar como de servicio Eso está como por allá Exactamente Lo vamos a dejar de servicio Para poder seguir dando pues servicio precisamente A todo lo que es la construcción de la privada Perfectísimo Vamos a acercarnos tanto para allá Sin poner en riesgo a nadie Ni a los trabajadores ni a nosotros Pero acercarnos un poquito Para que las personas que están viendo este video Pues bueno Vean que es lo que hay Ok Entonces Entiendo que Puerta Shaibes Se va a entregar por etapas ¿Estoy bien? Es así ¿Cuántas etapas van a ser Moni? Tenemos ocho etapas Ok Y ahorita en octubre Vamos a entregar ya la primera etapa Padrísimo Estamos en junio de 2024 Y en octubre de 2024 Viene la primera entrega Que supongo Lo que es la parte de esta entrada Más la primera etapa Que está por aquí adelantito ¿Ando bien? Así es Tenemos esta zona Donde tenemos un parque familiar Que cuenta con una piscina Una terraza Unos baños Área de asadores Tenemos unos juegos ahí Y dentro del primer clúster Tenemos otra área de parque Que también está muy chévere Padrísimo Moni Buenísimo Ese iba a ser otro video Que te vamos a grabar Porque ya Mónica me dijo Hay que grabar otra parte también Porque eso es algo Que ya también se puede ver Lo que estamos avanzando ¿Ando bien? Así es Así es Buenísimo Pues bueno Moni No sé si hay algo más que mostrar por aquí Tenemos ahorita parte de la obra Vamos a grabarte otro video por allá adentro Para que conozcas más Pero pues bueno ¿Qué te digo? Que va avanzando Tiene la primera entrega Para octubre de 2024 ¿Sí? Buenísimo Y luego vienen Sé que ahorita ya hay otras dos etapas Porque estamos comercializando etapa 2 Y etapa 3 En la etapa 1 ya no tenemos Por si te antoja Ya no se va a poder Pero sí tenemos Para la etapa 2 Y para la etapa 3 La etapa 2 la vamos a entregar En junio del 2025 En la etapa 3 En diciembre del 2025 Ahí sí tenemos terrenos Así es Esas etapas son las que tenemos en 20 En este momento Padrísimo Muy bien Y si quieres conocer más De Puerta Shaibé Te invito a que visites Ecolecoa.com.mx Diagonal terrenos Diagonal puerta Guión medio Shaibé Y ahí puedes conocer mucho más Y ver el mapa de disponibilidad Pues bueno Moni No sé si hay algo más que decir Por el momento No Nos vemos en el próximo video Que estés muy bien Bye bye Gracias